Ay, la cadena. Ay, que va a salir ahí. Ay, tengo miedo. Ella como que, ay, esto está muy pesado. ¿Qué va a salir? Sé que es algo miniatura. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto es lo más adorable. ¡Ay, qué terno! ¡Pero qué chiquitito! Ok, pero ya deja de jalarlo. Ya, ya, pobre chiquito. ¡Hala! Así que hoy, amorcitos, hoy vamos a mostrar los animales miniaturas que no creerán que existen, pero sí existen y son hermosos. Tarántulas bebés. Ok, ¿alguna vez han visto eso? Es como que... Siento que esto es una pesadilla. Tarántulas bebés por todos lados. ¡Ah! ¡Auxilio! Ok, son adorables, pero de lejos. Gracias. Miren, estos son dos bebés de mono. ¡Ay, qué chiquititos! Aquí los están lavando. Y ellos están como que, ay, yo me quedo con mi hermano. Gracias. Como están abrazaditos. Ay, me da un poco de tristeza que siento que deben estar asustados si están así de abrazados. Pero obviamente hay que limpiarlos. ¡Ay, miren los qué tiernos son! ¡Son muy pequeñitos! ¡Ay, ellos no se quieren separar! ¡Ay, qué lindos los bonitos! Yo les pondría cilantro y perejil. Miren lo tan bello. Y así quedaron otra vez de vuelta abrazados los hermanos. ¡Me encantan! Miren este gatito que pequeño, el Michi. Mide 0.1 centímetro. ¡Qué bello! La rutina de la mañana. ¡Ay, ella tiene una minivaca! Y duerme en la de su cama. Ella se levanta, hace su café con su minivaca. ¡Oh, Dios mío! Es como tener un Firulais. ¿Ustedes les gustaría tener una minivaca? Me pregunto si la leche del café. ¡Ah, no, no es de la minivaca! Yo dije, bueno, si está ahí la minivaca puede ser útil. ¡Ay, la minivaca dijo, yo quiero café! ¡Qué adorable! Tienen que ver caricaturas. ¡Oh! Miren qué hermosa, de paseo con la minivaca. ¡Ay, ella toma su lechecita! ¡Ay, qué adorable! ¡La amo! ¡Oh, por Dios! Vamos a salir a pasear. Miren la caminata. Es como un Firulais. Miren caminando ahí por toda la casa. Explorando el vecindario. Y hasta tiene un juguete la minivaca. ¡Oh, por Dios! Esto es muy adorable. ¡Oh, Dios mío! ¡Bambi! ¡Bambi era real! ¡Oh, Dios mío! Miren el Bambi, qué lindo. Este señor está como que dándole su calor al Bambi para que esté tranquilo. ¡Miren lo que es bonito! ¡Oh, wow! Ok, ahora quiero un Bambi. ¿Por qué no tengo un Bambi? Con la patica como se mueve. ¡Ay, es un bebecito! ¡Es demasiado adorable! Necesito un Bambi en mi vida. ¡La cebra bebé! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué hermosa! Es así como que... Me dan mi leche, por favor. Gracias. ¡Oh, wow! Miren este minicaballo. ¡Qué facho! Me encantan los minicaballos. Por eso son como gorditos. Son así como que... Se ven deliciosos. Provoca abrazarlos. ¡Qué facho! ¡Es mío lo que hace! ¡Oh, Dios! Parece un conejito, pero es un mini capibana. ¿Cómo le llaman ustedes a ese animal? Comentenme. ¿Alguien sabe qué es esto? ¡Oh, miren ese animal miniatura! ¡Oh, Dios mío! ¡Está demasiado cool! ¡Cómo se abre! Esperen. Eso parece sacado como una película. El Firulai miniatura es un Doberman chiquitito. ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, me encanta! Hace mucho de un video. ¡Ay, hay muchos! ¡Wow! ¡Oh, todos bebés! ¡Ah, comiendo! ¡Los amo! ¡Qué adorables son! Ok, yo no sabía que la gente tenía vacas de mascota así. O sea, yo sabía que la gente tenía vacas en su casa, los que vivían en el campo. Pero no sabía que puede estar una vaca en tu casa durmiendo contigo. ¡Oh, parece como un perro! ¡Oh, por Dios! Se ven muy adorables estas minivacas. ¡No, sí! ¡El minicaballo! ¡Ah, mirenlo qué lindo! Y tienen también un perrito. ¡Ay, yo lo vi! Se parece aburrito el perrito que viene atrás. ¡Ah, qué adorable! ¡El minisapito! ¡Oh, Dios mío! ¡Es demasiado tierno! ¡Espere! ¡Se ve tan feliz! Así con su sonrisita y sus ojos gigantes. Esta familia adoptó a un erizo, pero desde muy, muy bebé. ¡Mírenlo! Los erizos bebés. Eso parece como una lengua. ¡Una lengua puyuda! ¡Oh, Dios! ¡Mírenlo qué chiquitito! Así es como le dan su leche. ¡Ay, va creciendo poco a poco! ¡Ay, Dios mío! No sé si es eso yo comiendo. Yo como me dan comida, yo como que... ¡Ah, ah, ah, ah! Me la comí toda. ¡Mírenlo cómo ha crecido! Es demasiado lindo verlos crecer, en serio. No sé qué. Es como que... ¡Dios mío! ¡Haciendo peso! Él se ve como que quería relajarse. Que estaba ya acostado. Que estaba como que, mira, ponme mi video nuevo de Mariale. O ponme a Mariale en TikTok, mi amor. Estoy en Hawái. ¿Qué? Es la única culebra que hay en Hawái. Es la culebra más pequeña. Parece una lombriz. Ok, una culebra así, sí la puedo tener. Como que esa no me da miedo. Como que esa sí la podría como tener en mis manos. Creo. No sé. Puede que sí me dé miedo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué adorable! Parece un burro. Pero no es un burro cualquiera. No, es un mini burro. ¡Ah! ¡Qué tierno! ¿Por qué es tan bonito? Yo no sabía que eso chistía. El mini panda. ¡Oh, Dios mío! Mírenlo en la mano. ¡Ah! Me encanta. ¡Oh, por Dios! Miren estos mini pulpos. Eso de verdad quisiera que chistiera. Son demasiado lindos. Puedes hacer un video de cosas necesarias que necesitas saber antes de tener un mini pic. Un mini pic suele pesar entre 40 y 60, aunque los hay de menos y los hay de más. Pueden llegar a alcanzar los 100 kilos. Tienen un carácter un poco complicado. Aunque suelen ser bastante sociales y cariñosos, ellos se aburren con facilidad. Por eso necesitan estar entretenidos, ya que de lo contrario estaría liándola a cada momento. Al mini pic tienen que ponerle los videos nuevos de Mariale. Tienen que suscribirlos al canal para que no se aburra. Soy demasiado mini pic. Pero explíquenme, ya va. Se llama mini pic, pero puede crecer y pesar hasta 100 kilos. Eso siento que es una estafa. Ven, Pedro. Ay, Dios mío, Pedro ni se ve. ¿Qué cosa es Pedro? ¿Pedro es como un pollo? Ay, Dios mío, sí. Pedro es un pollito. Ay, qué tierno. Es demasiado pequeño. Me encanta. Oh, Dios mío. Ahí está habido el video nuevo de Mariale. Ya está suscrito al canal. Así me encanta. Viviendo la buena vida. Ay, Dios, pobrecito. Lo pusieron a hacer ejercicio también. Oh, Dios mío. El pollito. Ah, no. 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 No me vas a hacer eso, pollito. Fuera. Fuera. Menos malo grabaste, amiga. Como que qué está pasando ahí. Porque ese pollo se quiso ir para la boca. Este pequeñín solo quería conocernos. Ay, el tiburón. Él quedó en shock. Devuélveno para el agua. Él dijo, ¿quién es esta gente tan grande? Adiós. Es el baby shark. Tú, 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 tú. Baby shark. Tú, 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 tú. Baby shark. Señor, ¿cómo lo está sosteniendo así? Oh, por Dios. Es demasiado pequeño el hamster. Ah, me encanta. Qué bonito. Pirulay está confundido. Pirulay está como merienda. No, 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 no. ¿Sabes que los peces discos forman pareja de por vida? Ay, qué lindo. Aquí están los esposos. Mírenlo. Ya va, pero esos son los bebés a su alrededor. Y mira, ambos se encargan de la crianza de sus hijos. Es que esa cantidad de hijos, Dios mío. Esa gente. Esa gente necesita un descanso. Una vacaciones. Wow, miren si ahí están los hijos. Ellos se alimentan de la superficie de sus padres. Esos papás están como que, ay, Dios mío. Póngale el video nuevo de Mariela a estos niños para yo poder ir a relajarme. Por favor, gracias. Bañando el Pirulay versión ASMR. Es demasiado chiquitito. Él necesita que lo limpien. Ay, Dios mío. Ah, no puedo con la pancita. Qué hermoso. Va a quedar bien limpio ese Pirulay. Ay, la pancita es lo mejor. Ay, el agua. Pirulay como que tan bello que es tierno. Ahora hay que secarlo. Ay, con el secador, pobrecito Pirulay. Por lo menos a Burrito y a Churro, a mis perritos no les gusta el secador. Ay, lo peinan. Ay, pero mira. Wow. Eso fue como que fue al spa. Ay, las muñas también. Cortaditas. Ay, qué bello. Un murón bebé. Ay, qué tierno. Cómo se mueve. Ay, está soñando. Oh, Dios mío. No lo despierta. Ay, Dios mío. Qué tierno como duerme. Esto es lo más hermoso. Ay, me encanta. Qué precioso. Ay, lo amo. Es una ternura. Mira lo que encontró aquí en el mar. Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? El caballito de mar está vivo. Ay, Dios mío. Ok, hay que devolverlo a donde él tiene que estar. Ajá, aquí está en el agua. Pobrecito. De vuelta al océano para que sobreviva. Ay, mira a Michi. Oh, ese Michi. No saben que los Michi se podían pasear así, la verdad. Pero miren, tiene demasiado estilo. Qué hermoso. ¿Has visto alguna vez el pez globo más pequeño del mundo? Pues estamos a punto de verlo, mi amor. A ver. Aquí están. Ay, qué chiquititos. Están dentro de la bolsa. Oh, Dios mío. Bienvenidos, bebés. Miren qué pequeños son. A vivir su nueva vida, mi amor. Y listos. Qué pequeños. Oh, pero letales. Miren este monito. Es el tamaño del dedo. Ay, qué. Muy adorable. Cómo le está agarrado. Él así como que me quedé a vivir aquí. Ay, Dios mío. Miren esta cabrita. Ay, qué bella. Ay, Dios mío. Ay, que se envuelve para la Starbucks. Esa mujer de Starbucks quedó en shock. Dijo como que, no sé ni qué animal es este, pero me parece adorable. Oh, está aterrada. En verdad, estoy muy segura de la cara de esa pobre señora. Ella está así que... Sacó ese teléfono rápido para tomar la foto. Miren este pirulay, qué chiquitito. Ay, Dios mío. No puedo con las patitas tan chiquitas y hermosas. Es como puro pelo. Una bolita de pelos. Adorable. Ayer me encontré a esta cría de conejo tirada en el suelo. Ay, no. El pobre estaba helado a punto de sufrir una hipotermia. En ese momento, su única salvación podría ser yo. Así que decidí llevármelo. Ay, ya le van a dar calorcito. Ok, pónganlo así. Pero siento que necesita como una mantita. Algo así. Ay, es que es demasiado pequeño. En la cajita no se notaba lo pequeño que era. Aunque la cajita se veía más grande. Ay, hay que darle calor para que vaya creciendo. Pobrecito, el bebé. Como era la boquita, estaba en viento. Se le van a dar un poquito de leche. Ay. Ay, tiene su mantita. Ay, ya lo veo más grande. Ahora ya está feliz. Ay, qué hermoso. Miren los caballitos de mar miniatura. Wow, son muchísimos. Se ven hermosos. Qué adorables. Pero sí, ahí lo tienen. Nos vemos en el próximo video. Dos besos. Chau, chau.